En casa de mi Dios, en casa de mi Dios, en casa de mi Dios, con mis hermanos cantarán, en casa de mi Dios, que es feliz. A ver hermano, vamos, vamos, a ver, nos agarramos de las manos mis hermanos, amén. Esa alabanza dice hermanos, con mis hermanos, agarrales, 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 eso, eso, vamos, todos unidos, eso, eso, agárrales todos, 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 eso, a ver los hermanos más alegres, ahora sí con mis hermanos, ahora sí, al levantar la mano arriba, 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 ahora dice, eso, ahora dice, tres, dos, uno, con mis hermanos cantarán, en casa de mi Dios, en casa de mi Dios, en casa de mi Dios, con mis hermanos cantarán, en casa de mi Dios, que es feliz. A ver todos, una vueltita, una vueltita para Cristo, y otra vueltita con gozo, vamos, hermano José, y otra vueltita, una vueltita la mano arriba, salta, 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 Más arriba, más arriba, más arriba Voy a seguir cantando hasta que me llegue Voy a seguir cantando al Señor Voy a seguir cantando hasta que me llegue Voy a seguir cantando al Señor Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo Tus manos, Señor, de amor y sanidad Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo Tus manos, Señor, de amor y bendición Voy a seguir orando hasta que me enguegue Voy a seguir orando al Señor Voy a seguir orando hasta que me enguegue Voy a seguir orando al Señor Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo Tus manos, Señor, de amor y sanidad Tus manos, Señor, de amor y bendición Voy a seguir predicando hasta que me enguegue Voy a seguir predicando hasta que me enguegue Voy a seguir predicando al Señor Tus manos, vamos, vamos, levanten las manos Tus manos de amor y salida Tus manos, vamos, dile Extiende a tu pueblo Tus manos, Señor, de amor y bendición Cristo vive, Cristo vive Cristo caqui Lirá,�ira,�ira Quíre para Cristo Quíre para Cristo Quíre para Cristo Jesús 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 Cristo Fue Voy a seguir cantando hasta que venga el rey Voy a seguir cantando, Señor Voy a seguir cantando hasta que venga el rey Voy a seguir cantando, Señor Tus manos, Señor Extiende a tu pueblo Tus manos, Señor De amor y sabiduría Tus manos, Señor Extiende a tu pueblo Tus manos, Señor De amor y bendición Voy a seguir ayudando hasta que venga el rey Voy a seguir ayudando hasta que venga el rey Voy a seguir ayudando hasta que venga el rey Voy a seguir ayudando hasta que venga el rey Tus manos, tus manos, Señor Extiende a tu pueblo Tus manos, Señor De amor y bendición Voy a seguir Tus manos, Señor Extiende a tu pueblo Tus manos, Señor A ver, solo usted a ir predicando Voy a seguir Vamos, más fuerte Voy a seguir predicando ¿De quién? Voy a seguir Eso, vamos Voy a seguir predicando del Señor Tus manos, Señor Extiende a tu pueblo Tus manos, Señor Tus manos, Señor De amor y sabiduría Tus manos, Señor Extiende a tu pueblo Tus manos, Señor De amor y bendición Tus manos, Señor ¿Sabes nada? Se dice Perdóname, Señor Por todos los errores de tu cometido Perdóname, Padre Voy a seguir Perdóname Porque tú Saltando 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 Para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Perdóname Señor, ¿cuántas pasas yo te paché? Perdóname Señor, ¿cuántas pasas te enseñó? Sabiendo que me andabas, de mí yo me alentí Sabiendo que me andabas, de mí yo me alentí Sabiendo que me andabas, de mí yo me alentí Sabiendo que me andabas, de mí yo me alentí Perdóname Señor, ¿cuántas pasas yo te paché? Perdóname Señor, ¿cuántas pasas te enseñó? 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 Oh mis hermanos A la masa que no pasa Eso es Eso y todo Sabes Jesús Jesús Tengan un putrid Tengan un putrid Vengan un putrid De esta sesión Te mande Perdóname Señor Cuando estás atrefecho Cuando tú te alabas Sabiendo que me amadas Te pido me alucinar 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 Te pido me alucinar Te pido me alucinar Quiero para Cristo Quiero para Cristo La vuelta a Cidad La vuelta a Cidad ¡Ey, ey, ey! ¡Para más arriba! ¡Para más arriba! ¡Para más arriba! Cristo vive ¡Para más arriba! Sabiendo que me amadas Te pido me alucinar Sabiendo que me amadas Te pido me alucinar Sabiendo que me amadas Sabiendo que me amadas Te pido me alucinar Sabiendo que me amadas Te pido me alucinar Tira para más arriba ¡Gira para Cristo! ¡Gira! Tira para Cristo Tira para un mon 열심히 ¡¡Una montacita! ¡Otra montacita! ¡Otra montacita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡ sądamos, sądamos! ¡Cristo vive! ¡衔 Fighting, sądamos! ¡Cristo vive! ¡En el Pielo Saldados ¿Alguien me ha traído sus manitos de arriba? ¿Alguien puede decir Jesús yo te amo? ¿Alguien puede entregarle su alabanza a Dios? ¿Sabes? No es una casualidad que tú estés en ese lugar Mira a tu hermano que está a tu lado No es una casualidad Dios tiene un propósito contigo ¿Sabes? Si te estás quedando hasta estas horas Dios va a ser obra en tu vida Dios va a ser obra en tu vida Créelo Si tuvieras fe como un granito de mostaza Moverías montañas Dice la parada de Dios ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡No se escucha! ¡Y a su nombre! ¡Wow! Le cantamos estas alabanzas a Dios Es que se meje en toda la balsa ¡Alguien va a cambiar! Vamos hermanos, vamos, vamos ¿Quién decidí? A ver, vamos a saltar hermanos ¿Sabes? A ver ¡Saltando! 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 ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Para Cristo! ¡Para Cristo! ¡Para Cristo! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí va uno! ¡Yo lo bendiga! Y bendiciones a Sistema de Sonido Shalom Y bendiciones a DCN Producciones Dios lo bendiga mucho Y a todos mis hermanos Sigamos adelante Llevando la Palabra de Dios Amén 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 Bésame, besame, besame Mira, Señor, Dios te busca su fe En injusticia, vicios y pecados Levanta, sierras, de tu cuerpo santo Como en tu vento de puras desayas Mira, Señor, Dios te busca su fe En injusticia, vicios y pecados Levanta, sierras, de tu cuerpo santo Como en tu vento de puras desayas Mira, Señor, Dios te busca su fe De injusticia, vicios y pecados Permíteme tu caja con mis penas ¿Por qué me levantaste? Y así no me has visto en tu deseado Para tu alabar, sierras, de tu cuerpo santo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Así es Amor, Señor, Dios te busca su fe Amor, Señor, Dios te busca su fe Si quieres ser un viejo Tienes que ser como Cristo Que entregó su vida entera Con amor por todo el mundo Sin esperada Amor, Señor, Dios te busca su fe 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 En injusticia, vicios y pecados Levanta siempre en tu brazo Santo, tu gran mensaje Vamos mis queridos hermanos Vamos mis queridas hermanas Llevando el Evangelio a todo el mundo Hasta que Cristo vuelva Hasta que Cristo venga Vamos mis queridas hermanas Trato a predicar Llevando las nuevas tuerlas A la hostal Cuando Cristo venga Que cuentas darás Como hasta atacar Para tu Señor Cuando Cristo venga Que cuentas darás Como hasta atacar Pero en tu Señor A ver vamos hermanos Y una vueltita pa' Cristo Y otra vueltita con gozo Porque dice la palabra de Dios Bendita de todos cargados Y casados que nos hacen cantar Eso Gloria a Dios Si tu hermano está caído Si tu hermano está caído Si tu hermano está caído Como hasta atacar Como hasta atacar Para tu Señor Cuando Cristo venga Que cuentas darás Como hasta atacar Para tu Señor Y por la vuelta Y por la vuelta X Cuando Cristo diga que cuentas, darás con vuestra danza, 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 con vuestra danza. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Por allá, por allá, por allá, por aquí, por aquí, por allá, 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 por allá. Eso es tu eso, mira, mira para Cristo, mira para Cristo. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. A mi Dios, ¿cómo dice? Alegremente estoy cantando, lleno de gozo estoy danzando. Porque el Señor, ya me a perdonar, porque mi Dios, ya me a perdonar. Alegremente estoy cantando, lleno de gozo estoy danzando. Porque el Señor, ya me a perdonar, porque mi Dios, ya me a perdonar. Alegremente estoy cantando, lleno de gozo estoy danzando. Y salta, danza como la vida, así danzaba el tiempo de a mí. Alegremente estoy cantando, lleno de gozo estoy danzando. Saltado, 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 saltado. El corazón lo dice, todo, tú 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 dice. Alegramente estoy cantando Viento de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me ha perdonado Porque mi Dios es un voz Alegramente estoy cantando Viento de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me ha perdonado Porque mi Dios es un voz Alegramente estoy cantando Así danzaba el cielo David Saltas, danzaba el cielo David Y dando vueltas como Así danzaba el cielo David Dando vueltas como Así danzaba el cielo David Así danzaba el cielo David Con la puerta sobre amor a Cristo Con la puerta sobre amor a Cristo Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo vive Cristo vive Irán, 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 irán Irán para Cristo Irán, irán, irán Irán para Cristo Irán, irán, irán Irán, 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 irán Vamos a citar Vamos a citar A ver, solo usted David Salta, danza Así Salta, danza Arriba Así danza de vez Agarra todo, agarra todo, agarra todo Eso Solta todo A ver, agarra todo, agarra todo Agarra todo Agarra todo, gira todo, gira todo Gira, gira todo Así danza de vez Gira, gira todo Así danza Una vez más Y después Mira, mira Así danza de vez Mira, mira Así danza de vez Y después ¡Hey! ¡Hey! A las dos marcas A las dos marcas La sucia viene Tu vida se adoran ¡En la cima! ¡Y la puta! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 A ver, solo usted, dile A ver, dile más fuerte, iglesia Y a ver, todos juntos En la caja, en la caja, en la caja Que viuda i en piscas de llenya Una, dos, m'arribes I aguas en la caja, en la caja Que viuda i en piscas de llenya Una, dos, m'arribes Que diuda i en piscas de llenya Una, dos, m'arribes Que juzgue a la iglesia A seguir adelante, adelante De los santos Levanten la mano arriba Levanten la mano arriba Levanten la mano arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive La vueltita va Y esta bonita va Eso La vueltita va Cristo Como dice, traba su gracia El mano mío nunca es Ni en piscas de llenya Nunca es mal, ven la mano arriba Jesús es amada Y la forma también es Jesús es amada La forma también es Jesús es amada Y la forma también es Jesús es amada Hermano mío, en la vida Pastores, líderes tuyos de España Hermano mío, nunca es mal Que Jesucristo ya tiene flor Mi Jesucristo ya tiene flor Vamos dile al hermano, a la hermana de tu lado Hermano mío, nunca es mal Que Jesucristo ya tiene flor Mi Jesucristo ya tiene flor Allá en el cielo Allá en el cielo En tu suspensura Mi Jesucristo En tu suspensura En tu suspensura Allá en el cielo En tu suspensura Mi Jesucristo Mi Jesucristo En tu suspensura El vestido blanco Que Jesucristo Mi Jesucristo Hermano ser Cristo Sigamos adelante Así que hayan nuevas dificultades Sigamos adelante Confiando a nuestro Padre En tu suspensura Porque dice la palabra de Dios Mira que te ataco Y te esfuerzo Y te ataco Y te ataco Y te ataco Y la palabra Arriba Y la palabra Arriba Y la palabra Arriba Y una botita Por otro Eso Y otra botita Por otro Hermano Hermano mío Nunca desmayes Que Jesucristo Ya viene En tu suspensura Ya viene Y Jesucristo Ya viene En tu suspensura Allá en el cielo Él nos espera Mi Jesucristo Eres que jesucristo Vesido Y las dos Que Jesucristo Y la palabra Y la palabra Vamos arriba Brasos arriba Vamos arriba Y conmigo Y la palabra Y la palabra ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Alguien del cielo! Él nos espera Y Jesucristo nos espera ¡Lan una flor ya nos espera! ¡Alguien del cielo! Este es el día Mi Jesucristo, Dios es el Destino blanco, Dios es el Muchas gracias mis hermanos Sigamos adelante Te lo dice la agrupación Casier Alabando a que le creen Se fue, alabando Acomando, alabando Alabando, alabando Alabando Gracias, gracias Fuente la pena, adiós